¡Vamos, siga! ¡Ah, por favor! ¡Por favor! ¡Sí, otra! ¡Otra! ¡Otra! Es la primera vez que pido que una entrevista siga. ¿Están preparados? ¿Listos? Bienvenidos a Secretos. Gracias. ¡Ay, Secretos! ¡Papá! Por eso ni nos habían dicho el nombre. Ah, bueno, ¿están preparados? Ahí te va. Ahí te va. ¿Están preparados? Él siempre llega tarde. Siempre. ¿Ah? Siempre. Nunca se sabe de sus escenas. Nunca. ¿Por qué empiezo a decir la verdad ahora? ¿Qué pasa que me ponen una luz y digo la verdad? ¿Nombre real? Alejandro Rafael Nones Marcano. Angelique Monique Polet Boyer Rousseau. Misael Brouarnik. Mira qué mentirosos somos. Si su vida fuera una novela, ¿cómo se llamaría? ¿Amar a qué? A pesar de los daños. Déjate llevarle. Déjate llevarle. El luchador. El luchador. ¡Olé! ¡Olé! ¿Alguna vez los han esposado? ¡A la cama no! ¡A la cama no! ¿No? Y se acordaba, ¿no? ¡Qué belleza! No, no. Policiano. Ya otro día cuento la historia. ¿Fue la pregunta fue solo esa? Sí, sí, sí. Yo creo que con la respuesta de Michelle es suficiente. Sí, sí. ¿Tú me esposaste? ¿Cómo? ¿Han sido infieles alguna vez? Sí. Yo no. Ay, Angelique. Ay, Angelique. Ay, Angelique. Yo he tenido pocas relaciones. No he tenido la necesidad de ser infiel, en verdad. Bueno. Bueno, yo tampoco. No, está bien. ¡Hasta ya! Yo digo la respuesta de Angelique. Yo me quedo con la respuesta de Angelique. ¿Alguna vez hicieron pipí en la piscina? Por supuesto. Hace poco. ¿Cómo? Tira eso. Y todavía busco la Uriela Roja. Todavía no hay que invitar a Michelle a la piscina. ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! Por eso no te invitó a Alejandro Sanz a subir. Si fueran actores de CineX, ¿qué nombres se pondrían? Michael Brown me pondría yo. Michael Brown, muy bien. Yo me pondría Michael Brown. Yo me pondría, no sé. ¿Tú? La macroorgasmo. La macroorgasmo. Yo también. Yo ya voy a ponerle el. ¿Cuántos millones tienen en sus cuentas? ¿Cuántos millones tenemos en nuestras cuentas? Del Facebook, de Instagram. Sí, yo sé, yo sé, yo sé. Ya estaba sacando la cuenta. En la de Suiza tengo tanto. No, la reina de los millones es aquí mi prima. Ella tiene 7 millones de seguidores. Y cuando prende el Instagram Live, la siguen 7000 a ti. A mí como 7, 8 personas. A mí 9. Por amor, ¿se han disfrazado alguna vez? Sí, por su apoyo. Macrogramasmo. Te amo, oye. Yo tenía una imagen confundida, quiero decirlo. Quiero que sepas que esta es la entrevista que más relajamos hemos estado. ¿Qué es lo primero que harían si se despiertan con cuerpo de mujer y Angélico de hombre? Yo sí, a ver. Yo voy de último. Tan bella. Yo voy de último. Qué belleza. No, no. Wow, wow, wow. Yo me depilo todo. O sea, si te... No, fíjate que yo haría otra cosa. Yo si despierto en un cuerpo de mujer, lo primero que haría sinceramente... Masturbar. No, para nada. Es saber qué se les cruza por la cabeza ese maldito día. O sea, qué es lo que pasa en la cabeza de una mujer que entra en un bloqueo absurdo. Yo pagaría por sentir eso para poder comprender. Claro, es divino. Es divino. Por eso, pero me encantaría. Esos emojis que decían, cambios de estados del hombre durante el día. Entonces, salen tres emojis. Contento, molesto. Estados de ánimo de la mujer. La casa, la bandera, todo. Sí, la regla. Sí, sí, sí. La ballena, el de todo. Si fueran reggaetoneros, ¿qué nombre artístico se pondrían? O sea, es nuestro reggaetonero. Hoy vamos a... Es más, por favor. Marrón. Vamos a... Es el marrón. Secretos, Angelique y millones. No, no. Secreto, Angelique y millones, rapidito. No, no. Es lo más terrible que de mi vida. No hay secreto, Angelique, pero sigan con la música. No hay secreto, Angelique, te lo digo. No hay secreto, ya no saben millones. Hay que ver a malte a muerte, se lo digo yo. Y se lo dicen, señores. ¡Vamos! No, no, déjame verlo. Llévate. ¿Las actrices fingen en todo momento? Claro. ¡Claro! ¡Qué tonto! ¿Has fingido alguna vez? O sea... Todos los días de su vida. Sí, todos los días. Esta mañana en Especial Lano, ¿cierto? No, la verdad, trato de... Yo estoy hablando de su trabajo como actriz. O sea, en la vida real, de verdad, trato de no fingir. Y además de que sí, soy una persona sin filtro. Si algo me molesta, se me nota en la cara. Sí. No, en serio, no me había dado cuenta yo de eso, Angelique. ¿Han hecho twerking alguna vez? ¿Twerking? Yo quiero ver al señor reggaetonero haciendo twerking, porque nunca lo he hecho y siempre es bonita las primeras veces. Por favor. Me suena, pero... ¿Twerking? Enséñeselo tú. ¡No hay manera! Papi, eres veneco. Papo, los videos de... Soy Mayweather con las chicas, él tira el dinero que hacen las chicas al lado. Eres veneco, papi, pela la nalga y échate un twerking ahorita. O sea, es el... Ojo. Sí, sí. No, a mí no me gusta el perreo. No, no, no es perreo, es twerking, que es diferente, porque tiene que haber movimiento. Ay, yo quiero aprender a hacerlo. ¿Qué es más difícil, una semana sin sexo o una semana sin celular? ¿Una semana sin sexo o una semana sin celular? Estamos sinceros con la respuesta, ¿no? ¡No nos hagamos pestejos! Por favor, sabemos perfecto que una semana sin celular definitivamente. Bueno, sí, digamos, los tres decimos lo mismo. ¿Frase que más usan en momentos de pasión? ¿En momentos de pasión? ¡Oh, baby! No mames. Oye, no mames. No mames. Oye, no mames, güey. Por favor, no mames. Por favor, no mames. No se ame. No dejen de decir te amo. ¡Ay, qué bonito! Sacó por mí el otro, pero dijo a la... Se la dijo, eh, 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 eh. Yo no estoy casada, Mitch. No, yo sé. No, yo estoy casado, pero bien vivo. No, yo definitivamente también digo mucho te amo. Sí, sí. ¿Insulto favorito? Es que el no mames es una belleza, ¿no? No mames. Sí, no mames es buenísimo. Sí, es una belleza. No mames que enamoras. ¿Y como argentino? Eh, la... Yo en venezolano diría... Me encanta gritarlo, sí. Yo en venezolano diría... El... No de tu madre, no joda. ¿Podrían cantar un trozo de su canción favorita? Hacemos un trío. Efectivamente se ve, se ve... Sí, la tengo. ¿Cómo? Tura, 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 tura. Un viejo blues me hizo recordar momentos de mi vida, mi primer amor, pero aquí estoy, pero aquí estoy, tan solo en la vida, que mejor me voy. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Ves? ¿Ves lo que te ibas a perder? Esa es mi canción favorita. ¿Tú ves tanto? A ver. Va. Por debajo de la mesa, te acaricio la rodilla, y te pido, mi amor, que te vayas a tu casa, por favor. Por favor. Voy a cantar una canción, te lo digo de corazón, te lo digo de corazón, oh, 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 no se pierdan, amar a muerte. Sí, señor, sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Sí, señor, sí, señor, claro. Tú, Alex. Es para hoy. Es para hoy. Te he dado todo lo que sí, te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo, y todavía preguntas si te quiero, tú de qué vas, si no hay un minuto de mi tiempo, que no me pasas por el pensamiento. No, 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 sigamos, 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 vamos más, más. ¿Tenemos tiempo? Vámonos. Es la primera vez que pido que una entrevista siga. ¿Hacemos el detector de mentiras? Venga, detector, vámonos. Oye, quiero que sepas que esto, cuando dices mentira, te da toques, eh, muy fuerte. Hay dos opciones, vibración o calambre. Wow, los dos son buenas, ¿eh? La vibración y calambre, los dos son muy buenos, ¿eh? ¿Tú viste en México? ¿Vibración o calambre? Es buenísimo, es buenísimo. Hubieras grabado eso porque era la mejora de tu entrevista. O sea, era una escena de un porno, nada más te faltaban los lentecitos. ¿Vibración? Es que el calambre. Y en español, de película porno. Sí, 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 qué belleza. Bueno. ¿Ha sido infiel alguna vez? ¿Esto dice la verdad? ¡No, lo quiero jugar, lo quiero jugar, lo quiero jugar! ¡Claro! ¿Te han expulsado la intimidad alguna vez? Sí. Habrías dicho que no. A ver si se te daba un calambre. Si te daba un calambre, para no te expulsar. Madre, madre. Claro. ¿Tienes ropa interior con dibujos animados? Jamás en la vida uso calzones blancos toda la vida. Y ahora vale, sí, backpani, ¿no? ¿Qué es la verdad? Muy bien. ¿Te digo la verdad? Ahora dimos una mentirita, me ha creado un calambre. A ver, dame una que te diga una mentira. A ver, si funciona. ¿Te caen bien tus compañeros? Sí. A ver. ¡Qué belleza! Dice, pum, dijo la verdad, los odia. Si dice la verdad, mienten muy bien, te has salvado. Ahora, Angelique, ¿eres infiel? No. ¿Y cómo sabes si dice verdad o mentira? Pues algo debe ser de ten, 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 ten. Muy bien. ¿Te caen bien tus compañeros? No. Pues no voy a no vibrar esto. A ver, no mames en el pedo que te vas a meter, Angelique. A ver, a ver. Y ahorita está mandando en su mente. Estoy mintiendo, estoy mintiendo, estoy mintiendo. Gracias, gracias. Hasta luego, fin de entrevista. Fue un placer a todos. ¿Has tenido sexo con dos mujeres a la vez? Nunca. Sí, sí. Pero de lo que te has perdido, Alex. ¡Olé! ¡Olé! A ver. ¡Jijijijijaja! ¡Olé! Está mala la máquina. Está mala la máquina. Está mala la máquina. ¡Anda ya! Es cierto que lo que más te gusta después de tener una relación sexual es comerte una pizza. ¿Cómo? Sí, a ver, a ver, a ver. Es cierto. Es cierto. Te vi, te vi en la cámara, me la piste tirada. Te amo, Michelle. No sabe lo que me gusta después. Estoy sudando, coño. Vámonos de aquí, por favor. Ya, ya, ya. Estoy sudando. Todo bien, todo bien. Muchísimas gracias por estar en Secretos. Hola. A ustedes, qué belleza de entrevista. Qué buena entrevista. Saludos. Saludos. Bye, Secretos. Muchas gracias. Bye, Secretos. Bye, Secretos. Gracias.